Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y en muchas ocasiones he comentado que la lectura es un hábito que me cambió la vida y es un hábito que me cambió la vida porque cambió mi forma de pensar, me permitió visualizar o ver oportunidades allí donde antes yo no veía nada, me permitió comprender que yo podía lograr cosas que hasta ese momento creía que no era capaz de realizar o por lo menos mi entorno no me permitía visualizar que yo era capaz de hacer algo interesante y por supuesto que me llevó hasta el siguiente nivel, cuando tú te expones a información de calidad, cuando tú te expones al conocimiento, cuando tú te expones a circunstancias diferentes a las habituales sin saberlo estás expandiendo tus límites sin ni siquiera haber movido un dedo, en el vídeo que verás a continuación intento explicar cuáles son las distintas fases de la lectura, este vídeo es muy interesante si tú eres un joven, si tú eres un adolescente, porque seguramente este vídeo tiene el potencial de cambiar tu vida, pero también si eres padre, este vídeo probablemente te va a cambiar la visión que tú tienes ahora mismo acerca de la lectura, que probablemente es una visión meramente académica este vídeo tiene el potencial de cambiar la vida de tus hijos, porque es el tipo de información que fue capaz de cambiar mi vida, no me demoro más y comenzamos. En muchas oportunidades he comentado que la lectura, leer libros de manera constante y de manera ávida es algo importante para mí, incluso he llegado a decir que leer libros es algo que a mí personalmente me cambió la vida y la razón es muy sencilla, la razón por la que considero la lectura habitual, algo principal si es que queremos mejorar nuestras vidas y si es que queremos avanzar y si lo queremos hacer a una gran velocidad es porque tú te podrías tardar 20 años en aprender algo o en comprender algo o te podrías tardar una semana en comprender algo o en entender algo o en conocer algo a través de la lectura de un libro que llegue a ser verdaderamente importante para ti. Y en ese sentido me gustaría valorar cuáles son las distintas fases que llegamos a recorrer la mayoría de las personas que nos llegamos a convertir en lectores ávidos. ¿Qué consideraría yo como un lector ávido? Alguien que lee como mínimo un libro a la semana, pero no me refiero únicamente al hecho de leer libros y de leer y de leer y de leer, porque entonces nos convertiríamos en personas muy teóricas y poco prácticas y creo que en este punto ya todos deberíamos comprender que los resultados importantes en la vida son producto de la práctica, de la experiencia puesta en práctica, no es producto única y exclusivamente de las teorías, las teorías solamente te dejan allí donde estás. En cambio la práctica, la puesta en práctica del conocimiento es lo único que te puede llevar hasta el sitio hasta el cual quieres avanzar. Entonces creo que el recorrido que realizamos las personas que tenemos la lectura como hábito es el siguiente y lo voy a decir más o menos como me ocurrió a mí. Yo comencé descubriendo los libros. Yo vengo de una familia muy pobre, no sé si esté altamente correlacionado, pero mi experiencia es que sí lo está. Las familias pobres en general no tienen un hábito muy fuerte de lectura y no es una lectura que vaya más allá de las noticias amarillistas o de leer el horóscopo o de llenar crucigramas o de leer o coleccionar cómics. Por favor, si alguno de ustedes se siente identificado o representado por lo que yo acabo de decir, no se vayan a ofender, pero yo sí tengo que hacer una representación de la realidad porque yo vengo de una familia pobre y lo que yo quiero decir con esto es que en mi familia por lo menos la lectura no era un hábito y por supuesto que no fue un hábito que incentivaron en mi vida. Entonces lo que ocurrió conmigo es que yo descubrí los libros. Yo los descubrí. Los libros no me descubrieron a mí. Yo descubrí los libros, pero muy al contrario de lo que parece ocurrir con este bebé. Yo no descubrí los libros cuando era un bebé. Yo descubrí los libros más o menos cuando tenía creo que 14 o 15 años. Pero es lógico decir que no me estoy refiriendo a los libros del colegio o a los obligatorios de lectura en la escuela. No, me estoy refiriendo a libros que tenían que ver con desarrollo personal o con educación financiera. En mi caso yo descubrí los libros entre los 14 y los 15 años. Un libro de desarrollo personal y fue un libro de desarrollo personal que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, escrito por Deepak Chopra. Después de leer este primer libro, este primer libro tengo que decir que me enamoré de este libro y que a partir de allí yo me enamoré de leer. Yo leía por las noches y leía en mis ratos libres y leía los fines de semana. Leía todo el tiempo. Me dediqué a leer. Yo después de leer este primer libro de Deepak Chopra, comencé a leer un montón de libros. No todos tenían que ver con el desarrollo personal o con espiritualidad, sino que comencé a leer incluso cosas de economía, incluso cosas de management, incluso cosas de liderazgo que en aquel momento yo no entendía. Era un joven de 15 años, de 14, de 16 años, pero me dediqué a leer. Y aquí tengo que hacer el siguiente paréntesis. Yo vivía en un barrio pobre y lo que yo recuerdo de mi alrededor es que aunque habían personas estupendas, había muchas personas buenas en el barrio, también existían muy malos ejemplos. Pandillas, ladrones, personas dedicadas a los malos vicios, un montón de cosas que eran malos ejemplos y sobre todo para un adolescente como era yo en aquella época. Lo que provocaron en mí los libros fue alejarme de todo este entorno negativo y tóxico e introducirme en un mundo que era positivo, que era constructivo y que me introducía a una nueva realidad, a una realidad que era nueva y que era estupenda para mí. Entonces yo empecé a leer muchísimos libros. Comencé a avanzar y claro, lo que ocurre es que un libro te lleva a otro libro. Yo lo que recuerdo es que muchas veces después de salir del colegio yo me iba para la biblioteca. Estamos hablando del año 1994-1995, el internet, por lo menos en mi país que es Colombia, el internet no era algo a lo cual todos tuviéramos acceso, era algo extraño. Yo ni siquiera sabía en aquel momento que existía el internet y por lo tanto yo lo que hacía era ir a una biblioteca y en esa época yo vivía en la ciudad de Cali, Colombia. Yo me escapaba para la biblioteca departamental. Todos los días después del colegio tomaba un autobús y me pasaba toda la tarde hasta que me echaban, me lo pasaba en la biblioteca departamental. Un libro te lleva a otro libro y a otro libro y a otro libro y tu imaginación empieza a explotar y tú te enamoras de los libros y creo que es un tipo de enamoramiento fantástico. Entonces los libros se convierten en algo que comienza a definir tu identidad. Recordemos que la adolescencia es un momento en el cual la mayoría de nosotros estamos perdidos. Seguramente no tenemos buenos referentes o buenos mentores a nuestro alrededor, pero muy seguramente que esos referentes y esos mentores sí los encontramos en los libros porque nos identificamos con las experiencias que a través de la lectura encontramos. Entonces el conocimiento empieza a tener carne y hueso para nosotros y por lo tanto los libros se convierten en una forma de identidad. A continuación los libros también sí que hay que decir que se convierten en sustitutos de la interacción humana. Yo tengo que decir que yo me convertí en un ratón de biblioteca. Yo tenía amigos, yo salía de fiesta, yo tenía novias, yo hice muchas cosas, yo jugaba al fútbol, yo hacía cosas, pero sí que dedicaba muchísimo tiempo a leer y por eso a veces entre semana nunca salía a jugar fútbol, solo los fines de semana, porque entre semana era leer, leer, leer. Me iba para la biblioteca y en la biblioteca me quedaba todas las tardes leer, leer. Y claro, tu imaginación explota, tú empiezas a pensar en cosas que de otra forma nunca te hubieras imaginado o sobre las cuales nunca habías pensado. Pero entonces aquí yo tengo que hacer una pequeña analogía. Mientras yo crecía producto de la lectura, qué es lo que ocurría, y perdónenme si alguno de mis amigos de la adolescencia ven este video y escuchan lo que a continuación voy a decir. Mientras yo leía, qué es lo que ocurría con la mayoría de mis amigos. Ellos, por supuesto, eran jóvenes y se dedicaban a divertirse, eso es normal. Veían muchísima televisión, veían muchísimas películas, perdían muchísimo el tiempo, estaban en las esquinas hasta muy tarde de la noche. Entonces observen que yo comencé a quedarme desde el punto de vista intelectual y de la imaginación por aquí arriba, y mis amigos se comenzaron a quedar por aquí abajo. Observen que mientras mi vida se comenzó a convertir en una escalera ascendente, mis amigos, para mis amigos, la vida se comenzó a convertir en una cama y en un sofá. Y esa es la razón principal por la que la mayoría de las personas no prosperan y no llegan a lograr cosas importantes con su vida. Entonces, en algún punto los libros, porque tú lees y lees y tú avanzas y tú creces, en algún punto los libros tú los pones a funcionar, el conocimiento tú lo pones en práctica, tú lo ejecutas, porque la única forma de prosperar es cuando el conocimiento se pone en práctica. Recuerden que el que aprende y practica, aprende dos veces. Yo no sugiero leer y leer y leer sin poner en práctica lo que se aprende, porque en ese caso, en lo único que nos estaremos convirtiendo es en un almacenador de información. Y la información que no se pone en práctica es una información que no sirve absolutamente para nada. Yo tengo que ponerla en práctica. Lo que ocurre es que cuando tú pones en práctica la información, el conocimiento, estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo personal, estamos hablando, por ejemplo, de libros de educación financiera, estamos hablando, por ejemplo, también de libros que tienen que ver, como es mi caso, de libros que tienen que ver con el mundo de las inversiones. Y estamos hablando, por ejemplo, de libros que tienen que ver con el emprendimiento y de libros que tienen que ver con el liderazgo. Este es el tipo de libros que yo sugiero leer, porque mucha gente se confunde y cree que leer cualquier cosa funciona, por ejemplo, leer el horóscopo, o leerse un libro de ciencia ficción, o leerse un libro de novela, o leerse un libro de romanticismo. Pues eso tiene más que ver con tus aficiones, pero no tiene nada que ver con tu crecimiento, con tu desarrollo profesional, con alcanzar tus metas, con materializar tus sueños. Si tú quieres alcanzar tus metas y materializar tus sueños, de manera práctica tienes que leer esto. Entonces lo que ocurre es que cuando tú pones el conocimiento a funcionar, cuando tú lo pones en práctica, en el fondo empiezas a crear sistemas. Empiezas a entender cómo funciona la economía, empiezas a entender cómo explotar tus talentos, empiezas a comprender cómo monetizar tus conocimientos, y en algún punto este sistema que tú vas creando, que está compuesto tanto del desarrollo de habilidades personales, como de la construcción o de la adquisición de activos que te generan ingresos, a medida que tú vas construyendo este tipo de sistemas, cada vez vas teniendo más tiempo, y ese tiempo tú lo vas utilizando para tus aficiones. Una de ellas, en mi caso, leer libros, pero tus aficiones también pueden ser viajar por el mundo, tus aficiones también pueden ser, por ejemplo, tu familia, estar más tiempo con tu familia, no tanto tiempo en el trabajo, porque precisamente tienes un sistema, o precisamente tienes activos trabajando para ti, tienes el conocimiento trabajando para ti. Entonces los libros se convierten a través de tu propia evolución en un redescubrimiento. Y aquí no es poco frecuente que yo, en algún momento, vuelva a leer libros que leí hace años, hace cinco, hace diez o hace quince años. Por ejemplo, hace poco me volví a leer Padre Rico, Padre Pobre, y no les puedo mentir si les digo que descubrí cosas que al principio no había entendido, pero que las entiendo ahora en retrospectiva, habiendo logrado cosas importantes para mi vida, y entiendo verdaderamente lo potente que fue Padre Rico, Padre Pobre para mí. Entonces no es poco frecuente que vuelvas a leer libros y ocurre un efecto de redescubrimiento y que comienzas a acumular libros. Las personas que son intelectualmente superiores y que además han tenido logros importantes en su vida, con frecuencia tienen una gran biblioteca. Por el contrario, las personas que no tienen logros importantes en su vida, con frecuencia lo que tienen es un gran televisor. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que cuando tú desarrollas un hábito tan bueno, tan constructivo y tan positivo para tu vida como son los libros, ese hábito que es tan bonito, tan bueno y que ha sido tan constructivo para tu vida, tú lo comienzas a pasar de generación en generación. Tus hijos te ven leer, tus hijos entran a tu biblioteca, tus hijos te empiezan a hacer preguntas sobre cosas que probablemente tú estás leyendo. De manera consciente o inconsciente, tú le empiezas a transmitir hábitos que son buenos, hábitos que los alejan de la televisión, hábitos que los alejan de los malos ejemplos, un hábito que les permite visualizar un mundo diferente, les permite visualizar el futuro, les permite visualizar su potencial, les permite visualizar el desarrollo de habilidades, les permite comenzarse a enamorar a una temprana edad de una profesión. Por ejemplo, Rafa Nadal, que es uno de los mejores tenistas del mundo, comenzó a los cuatro años, cualquier deportista de élite, tú te darás cuenta que comenzó desde muy pequeño o cualquier artista de élite o cualquier profesional de élite comenzó a desarrollar habilidades desde una temprana edad. Lo que ocurre es que uno lee y lee y lee libros y lee libros y no digo que todos los libros te sirvan o te funcionen, pero en algún punto del camino te encuentras con un libro que da con la tecla, que verdaderamente pone a funcionar tu cerebro, que verdaderamente te muestra el camino, que verdaderamente te muestra para qué viniste a este mundo y esa es la probabilidad que tú comienzas a desarrollar y que comienzas a poner a funcionar a tu favor cuando lees y lees y lees y lees. Y este es el tipo de oportunidades que les ofreces a tus hijos y a tus nietos cuando desarrollas, por ejemplo, el hábito de la lectura. Por ejemplo, una de las sugerencias que yo le hago a las personas que tienen hijos es que no le paguen a sus hijos por barrer o por fregar el piso o por lavar la losa o por arreglar la casa o por tender la cama. Porque cuando tú les pagas por esas actividades mecánicas, tú les estás desarrollando el hábito de trabajar. La mejor sugerencia que yo les puedo hacer es que les paguen a sus hijos una cantidad por cada nuevo libro que se lean. Si compras un libro que para ti sea potente o que para ti haya sido potente o que tú creas que es potente y le dices mira si te lees este libro te pago cinco dólares. Imagínate un niño de siete, ocho, diez años. Cinco dólares es una fortuna. Él lo hace por el dinero. Pero qué tal que leyéndose ese libro tú le empieces a despejar el futuro. Seguramente le tendrás que pagar por el primero, por el segundo, por el décimo, por el veinteavo. Pero en algún punto esto se incorporará a la vida de este niño o de este joven como un automatismo, como un hábito, como algo que él hará de manera inconsciente y en algún momento ya no necesitará que tú le pagues. Él buscará sus propios libros y por lo tanto él comenzará a buscar su propio camino. El mensaje más importante que yo quiero transmitir con este video es el siguiente. Nosotros debemos entender que todo en nuestra vida es acumulativo. Nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra existencia vamos acumulando cosas, muchas de ellas negativas y esto nos va llevando hacia una evolución que es decreciente, pero también tenemos la posibilidad de acumular cosas que son muy positivas y que son constructivas. Me explico, cuando nosotros nos referimos por ejemplo al conocimiento y comenzamos a leer libros y a leer libros y sobre todo cuando leemos libros que van con un determinado enfoque, es decir, cuando no dispersamos nuestro cerebro en múltiples cosas, sino que le damos un enfoque al conocimiento que estamos adquiriendo, ese conocimiento tiene un efecto acumulativo, un efecto acumulativo que es igual al efecto acumulativo que tienen los tipos de interés. Por ejemplo, cuando tú comienzas a acumular conocimiento, 2 más 2 no es 4 porque es el efecto acumulativo del interés compuesto. Cuando tú comienzas a acumular conocimiento, 2 más 2 no es 4, 2 más 2 puede ser 8, 16, 30, 50, 100, porque el efecto es exponencial y cuando este efecto exponencial comienza a tener efectos reales en tu vida, tus resultados comienzan a tener crecimientos exponenciales. Eso lo que quiere decir es que entre más temprano en nuestra vida comenzamos a leer sobre todo sobre todo cosas que vamos a necesitar de manera práctica, como es el conocimiento en temas de educación financiera, como es el desarrollo de habilidades blandas, como por ejemplo el liderazgo o la capacidad de hablar en público o la simplicidad para transmitir ideas o el liderazgo para hacer cada vez más amigos de una mayor calidad. Esas son solamente algunas de las habilidades blandas, pero también me refiero a temas de desarrollo personal. Cuando nosotros comenzamos a leer desde muy temprano en nuestra vida libros o comenzamos a recibir entrenamientos que vayan en esta dirección, vamos a vernos ampliamente beneficiados por este tipo de acumulación con interés compuesto. Y esto lo que quiere decir es que si comenzamos a leer muy temprano, muy temprano comenzamos a tener resultados. Por eso es que este vídeo se lo recomiendo especialmente a los jóvenes, pero también se lo recomiendo muy especialmente a los padres, porque tener este enfoque, tener esta visión, utilizar este marco conceptual probablemente te llevará en la dirección de cambiarle para bien la vida a tus hijos o de dotarlos con las herramientas necesarias para que ellos logren lo que quieran. No lo que tú quieras o no es para llevarlos en la dirección que tú quieres, sino para que ellos puedan materializar sus sueños y los podrán materializar porque se saben manejar en este mundo que es cada vez más complejo. Utiliza los libros como apalancamiento, utiliza los libros como aprendizaje, pero como siempre lo he dicho, no pases al siguiente libro sin antes haber puesto en práctica por lo menos una de las cosas que acabas de aprender con el libro que acabas de leer. Si este tipo de vídeos te parecen de valor recuerda compartirlos en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y dejarnos en los comentarios cuáles son los temas acerca de los cuales te gustaría que habláramos. Estamos intentando relanzar nuestro canal Experium Markets. Creo firmemente que tenemos mucho valor por aportar a esta comunidad. Apoya nuestro crecimiento. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta pronto.